Mundo Prehistórico presenta Tino Noticias Descubrimiento sobre la vida del pasado remoto Hoy presentamos El descubrimiento de un fósil de adrosaurio excepcional en Canadá con restos de piel Narra para ustedes, Ángel Amado Pereira La mayoría de los grandes hallazgos arqueológicos se producen por accidente y esta historia no es una excepción El hecho ocurrió en el Parque Provincial de los Dinosaurios en Alberta, Canadá Uno de los depósitos de fósiles más grandes del mundo Donde ya se han encontrado decenas y decenas de especímenes fosilizados Que han servido para estudiar en profundidad a nuestros antepasados Pese a ser un lugar donde no sorprende encontrarse con dinosaurios Una joven voluntario de nombre Teikaski Realizó un hallazgo que emocionaría al paleontólogo más veterano Kaski buscaba dientes de tiranosaurios en el yacimiento Pero encontró un esqueleto de adrosaurio en un estado de conservación increíble Estos animales eran herbívoros, considerados como las vacas del periodo Cretácico Y se caracterizaban por su gran tamaño y pico de pato Este ejemplar encontrado representa el descubrimiento más importante que se ha realizado en años en esa excavación Es habitual encontrarse fósiles de esa especie en el yacimiento Pero el ejemplar que localizó Kaski no es un fósil cualquiera El hecho de que conserve la piel lo hace infinitamente más valioso que el resto Encontrar huesos de dinosaurio es asombroso Pero desenterrar piel es una oportunidad única El hallazgo se produjo en el año 2021 En el 2022 se ha llevado a cabo la primera campaña Que ha permitido sacar a la luz una gran parte de la cola del animal y la pata trasera derecha Los investigadores explican que la extracción completa del esqueleto puede llevar varios meses e incluso campañas enteras Lo cual de hecho sería una buena noticia Ya que significaría que hay más por encontrar Debido a la orientación del fósil hacia el interior de la colina Los investigadores albergan esperanzas de poder encontrar el esqueleto completo Especialmente el cráneo Lo que permitiría identificar la especie exacta Este es un descubrimiento muy emocionante Esperamos completar la excavación durante las próximas dos temporadas de campo Explica el Dr. Brian Pickles Quien dirige la excavación Basándonos en el tamaño pequeño de la cola y el pie Es probable que sea un ejemplar juvenil Aunque los dinosaurios adultos con pico de pato están bien representados en el registro fósil Los animales más jóvenes son mucho menos comunes Esto significa que el hallazgo podría ayudar a los paleontólogos a comprender cómo crecieron Y se desarrollaron los adrosaurios Cuando encuentras piel o incluso mejor órganos internos Puedes comenzar a ver cómo eran estos animales cuando vivían y respiraban Hemos estado moviendo los escombros para ayudar a limpiarlo Y eventualmente trabajaremos en la redacción de algunos artículos científicos sobre el descubrimiento Planeo seguir a este dinosaurio Hasta que sea un espécimen en exhibición en el Museo Royal Tyrell Indicó el Dr. Pickles Aunque los huesos son la forma más habitual de estudiar a los dinosaurios El tejido fosilizado es mucho más valioso Tener acceso a un órgano tan importante como la piel Permite que los paleontólogos puedan comparar su estructura con la de otros animales o fósiles encontrados con anterioridad Poder tocar la piel de un dinosaurio real millones de años después de su extinción Es una hazaña que muy pocos consiguen Y la curiosidad de la joven Katsky la ha llevado a conseguirlo De esta forma queridos amigos hemos llegado al final de este video Si te ha gustado el contenido dale click al botón de like También puedes suscribirte a nuestro canal Comparte este video con otros para que estén informados Asimismo nos animo a apoyarnos en Patreon Para continuar desarrollando este trabajo Todos los links se encuentran en la descripción del video Cualquier pregunta o sugerencia nos pueden escribir en la sección de comentarios Gracias por su amable atención Nos vemos en el siguiente video Narro para ustedes Ángel Amado Pereira